Antes de seguir la jornada, la sobremesa. El descanso y la charla después de haber compartido el alimento. Cocinar es un acto natural, convocante y unificador. Recetas, sugerencias, anécdotas, secretos familiares. La sobremesa. Presenta la sobremesa Productos Gourmet, de alimentos de Ambrosi. Más de 50 años en la mesa de los uruguayos. La sobremesa. Conduce Karina Novarese. Buenas tardes, buenas tardes otoñales, con este sol hermoso. Se está poniendo fresco, hay que ser honestos. Lo veníamos conversando con mis invitados que ahora les voy a presentar. Pero es un día hermoso para otoño. Y es un 29, señores, señoras. ¿Quién está preparando? ¿Quién comió recién los gnocchis o los está preparando? ¿O quién se está preparando como yo para un viernes de noche de gnocchis? Con un buen vinito. Y bueno, ¿por qué les digo que es un día de gnocchis? Bueno, porque lo es. Pero además, ¿por qué vamos a hablar de pastas? Un tema que a mí particularmente me fascina. No solamente por mis orígenes, por puro gusto. Me parece que es una de las comidas más nobles que uno puede elegir. Que capaz que en los últimos años, y lo quiero hablar con mis invitados, ha tenido un poquito de mala prensa. Porque vieron que la gente se pone un poco radical con el té marinas. No digo cuando hay alergias. Pero bueno, en casos en los que no. Y yo creo que la pasta se también te reconforta la vida. Te da energía. Pero bueno, contemos un poquito sobre esta tradición del 29. Una tradición que en Argentina, Paraguay y Uruguay es muy popular desde hace mucho tiempo. Vamos a explorar un poquito algunos orígenes. Aunque siempre hay una parte de leyendo, una parte de historia, que se van juntando y terminan conformando eso que les llamamos orígenes. Hay muchísimas recetas. Algunas nos llegaron esta misma mañana cuando los compañeros de la mañana, y muchas gracias por eso, mandaron la consigna. A ver, ¿qué van a comer hoy? ¿Qué tipo de ñoquis? ¿Qué recetas? ¿Dónde los compran? ¿Qué recomiendan? Y ahora les voy a contar porque la verdad que se prendió muchísimo el público. Y si ustedes ahora nos están escuchando, manden mensaje al 091-525-2252 y los compartimos con nuestros invitados, que bueno, son tres expertos en este tema. Bueno, decíamos, ¿por qué ñoquis el 29? Un poquito de historia y de leyenda o de mito. La tradición de servir los ñoquis el 29 de cada mes tiene su origen en una leyenda que llega del siglo VIII. En ese momento vivía en Nicosia, en Asia Mayor, un médico muy joven que se llamaba Pantaleone. El nombre seguramente les suene, porque además siempre está asociado con el tema pastas. Pantaleone peregrinó al norte de Italia después de convertirse al cristianismo y ahí realizó varias curaciones milagrosas, finalmente fue canonizado y una vez, mientras que pedía pan para los campesinos y para repartir, fue invitado por ellos a sentarse en una mesa de campesinos, una mesa humilde de campesinos. Agradecido, Pantaleone les anunció que tendrían un año de excelentes cosechas y de excelente pesca. Y su profecía se hizo realidad, o así lo cuenta por lo menos la tradición. También otros milagros. Finalmente, como les decía, San Pantaleone fue consagrado, junto con San Marco, que es el patrón de Venecia. Todo esto ocurrió un día 29, por lo cual ese día se asocia con los platos sencillos. Y los ñoquis son unos platos sencillos, es un platón sencillo, más allá de que tiene sus secretitos. Y de allí también viene ese ritual que, sobre todo lo he visto en esta parte del mundo, pero también lo vamos a hablar con nuestros invitados, de poner dinero debajo del plato. En otros países eso no se hace. En Italia en particular, en Roma en particular, los ñoquis se comen los jueves, no los 29 necesariamente. Los jueves son días de ñoquis, y los romanos más tradicionales no lo dejan pasar. Esa es una tradición que, según me contaban los romanos, y me contaba mi hermana que vivía allá, así que este programa va dedicado a ella, a Moni Novarese. Los jueves eran el día anterior, al día en que se come pescado, por una tradición cristiana muy fuerte en Italia, y en Roma en particular, donde está el Vaticano. Entonces los italianos decían que el jueves había que comer bien energético para llegar el viernes a una dieta más de ayuno. Bueno, todas esas cuestiones, y muchas más, que tienen que ver no solamente con los ñoquis, sino con la pasta, y con las nuevas pastas, porque se está innovando muchísimo en Uruguay con respecto a pastas, vamos a hablar hoy con Esteban Stankov, 38 años, nacido en Montevideo, hace dos décadas que anda transitando los caminos de la gastronomía, como él dice, ha tenido una búsqueda personal y gastronómica que lo hizo recorrer gran parte de América Latina, y hace unos cinco años decidió, junto con su hermana, emprender, no solamente cocinar y aprender sobre cocina, sino emprender. Y actualmente es propietario, y sigue cocinando, por supuesto, en Punto P, una fábrica de pastas artesanal, que además es de mi barrio, después les vamos a contar un poquito sobre ella, él mismo nos contará. Y también tengo el placer de contar con la visita de Raquel Baliñas y de Octavio Brugnini, ambos fundadores, Raquel, gerente de Pastas da Otavio, que tienen dos locales, uno en Chucarro, otro en Avenida Brasil, perdón, uno en Chucarro y Avenida Brasil, y otro en Arocena Casi Rivera. Ellos vivieron años en Italia, ya nos van a contar su historia, aman la pasta, obviamente, y la tradición culinaria que viene de Italia. Y además, en particular, emprendieron esta aventura porque tenían el objetivo de dejarle un oficio a su hijo, que se llama Octavio Juan, que tiene síndrome de Down, y que ellos nos van a contar ahora cómo fue toda esta historia que lo llevó a tener ahora dos locales de fábrica de pastas. También, por lo que estuve mirando, porque ahora les voy a recomendar los Instagram de los dos a nuestros oyentes, les digo, estén atentos a los Instagram. En el caso de .pastas, es .ppastas, muy fácil, digo porque está bueno ir mirando ya lo que tienen, y en ambos casos van mostrando los menús y las opciones que hay. Y las pastas da Otavio, con guiones bajos, pero si buscan pastas da Otavio les va a aparecer, es el Instagram de pastas da Otavio. Bueno, a ver, recibimos, como les decía, un montón de mensajes, y voy a leer solo algunos ahora y los voy a dejar después para ir intercalando. Gabriel nos dice, yo compro dos kilos caseros y congelo, así tengo todo el mes. Muy buen pique, Gabriel, la verdad que yo soy de congelar y no me he animado a congelar los ñoques, solo nos van a decir nuestros expertos qué opinan sobre eso. Los mejores ñoques están en Bohemia Bistró, en Colonia del Sacramento, únicos. Bueno, Mónica, muy buen pique, vamos a ir a visitar a Bohemia Bistró. Karina, los mejores ñoques los rellenos de la abuela de Ani Marrero, me dice Rosario. No sé si es la Ani Marrero que yo conozco de Punta del Este, pero bueno, capaz que sí. En Shangri-La, los mejores ñoques están en La Violeta, nos dice Claudio, y Álvaro nos recomienda Mundo Natural en Maldonado, sin harina, sin papa, rellenos de verdura. Eso es un misterio, cómo hacen los ñoques sin harina y sin papa. Pero bueno, hay que confiar en nuestros oyentes. Ñoques y suflé en el Gran Pez del Pinar, concuerdo, grandes ñoques los del Gran Pez del Pinar. Bueno, y dejo algunos mensajes porque la verdad que tenemos un montón, así que si se quiere emprender, la consigna hoy es hablar de pastas y de ñoques. Vamos a empezar hablando acá con esta pareja de emprendedores, Raquel y Octavio, de emprendedores que además se tiraron al agua hace, ¿cuánto tiempo Raquel? Ya hace casi nueve años. Cuál, contamos un poco la historia, ¿de dónde viene esto? Octavio, vos trabajabas en diplomacia, nada que ver con los ñoques, pero tenías un amor con los ñoques, con las pastas, por las pastas que venían de antes. Sí, sí, el que va a Italia se enamora, ¿no? Y tuve el privilegio de que mi padre también era diplomático, estaba en exterior en los años 50 y yo de chico entraba en Alfredo, el verdadero Alfredo, que era amigo del dueño actual, tenía misma edad. Y bueno, ahí vino la pasión, el camino me llevó por otro lado en la vida, pero la pasión siguió adentro. Pero necesitabas ahí la cuchara de Raquel, la emprendedora, ¿no? Sí, Raquel es fundamental. A mí me encantó toda la vida la parte gastronómica y no quise nunca aceptar de poner un restaurante porque me resultaba un emprendimiento muy complicado. entonces, como tenemos un chico con síndrome de Down, se nos ocurrió dejarle un oficio, un emprendimiento para que en el futuro él lo pudiera resolver y se nos ocurrió poner una fábrica de pastas y trabajamos con semola de grano duro. Ahora nos vas a contar específicamente qué es. No, no usamos harina, es una pasta mucho más liviana que tiene vitaminas, ácido fólico, vitamina K, es excelente, además de ser muy liviana y tenemos unos rellenos súper ricos. Ya, ahora vamos a ir un poquito más en profundidad en eso porque me gustó ver las opciones que dan ustedes, los tres, porque salen de lo que nuestra niñez, que por suerte Uruguay es un país con muy buena pasta, eso hay que decirlo también, hay que reconocerlo, uno no lo encuentra tan fácil en otros países, pero bueno, cuando yo era chica era relleno de verdura, relleno de ricota y con suerte los de pollo, los especiales de pollo, ¿se acuerdan? Exactamente, pollo y jamón, y ahí se acababa el tema. Pero acá hablando un poco con Esteban y viendo sus propuestas que la verdad que las chusmeo bastante por Instagram, debo ser honesta, porque se te hace agua a la boca cuando ellos postean y ustedes también el menú de la semana. Esteban, vos viniste a cambiar un poco el concepto de pasta clásica, a ver, contame un poco cuál fue tu idea al instalar Punto Pasta que les cuento que está ahí, Parque Valle, esquina Positos, digamos, Positos, esquina Parque Valle, no sé cómo llamarlo, pero un lugar muy lindo también que les recomiendo. Bueno, muchas gracias, un gusto de compartir aquí, encantado. Estamos en 14 de julio, esquina Pado, en Corazón del Parque Valle, la verdad que es un ambiente de barrio bien que se siente y la verdad muy contento con el sitio. ¿Cuál fue el día cuando decidiste, bueno, volviste a Uruguay después de tu recorrido que ya me contarás un poco cómo fue esa exploración gastronómica? Y partí joven, partí con 20 años en búsqueda de los ingredientes. Siempre viajé buscando los ingredientes, siempre viajé buscando comportamientos, con esa presilusión del día de mañana ser capaz de poder construir mis propias misturas. Entonces, bueno, se recolectaron comportamientos, conductas y bueno, después de ya década y media y también buscando un espacio en la gastronomía, también saliendo de esas estructuras de restaurant, de servicio, buscando un espacio más amable en donde la creación sea como prioridad entré en el mundo de la pasta. ¿Y por qué la pasta? ¿Te gustaba o ya lo venías pensando? Porque la exploración era un poco más amplia que la pasta. ¿Vos fuiste buscando el origen? Yo creo que la pasta es tan noble que te permite, te permite siempre con respeto, con cuidado y con equilibrio, te permite un sinfín de misturas. Entonces, me encontré muy cómodo con ella, muy cómodo y dije, bueno, aquí es. Bueno, les quiero contar, a ver si los encuentro por acá, algunas de las combinaciones que ustedes mismos después me irán contando, pero, punto pasta, los ñoquis del 29 tiene parmesano, bondioli, romero, limón y jengibre, espinaca, rellenos de muzarela, en masa de morrón asado, en masa de albahaca, Otavio tiene, pastas de Otavio tiene, bueno, de todo un poco, pero no quiero perder tiempo acá esperando el Instagram, contame vos, Raquel. Los ñoquis son los tradicionales de papa, tenemos de espinaca, de calabaza, de remolacha, y hacemos a veces también sobre pedido de jamón y queso que no son rellenos, son en la misma masa del ñoqui, de la papa, mezclo muzarela y jamón y van saliendo, entonces no es complicado para asar los rellenos. Claro, porque los rellenos generalmente ganan bastante más gorditos. Claro, y tienen un poco más de masa. Claro, claro. Cuéntenme, ¿cómo ven ustedes a los uruguayos con respecto a las pastas? Porque por un lado es un clásico de las mesas, casi, casi que al nivel del asado diría yo, yo por lo menos, en mi casa era bastante más popular la pasta, en mi casa materna, que el asado y que la carne, se comía más pasta que el carne, la mía. En los últimos tiempos, en mi casa ahora, en mi familia actual, creo que hay ahí un empate, pero cada tanto nos peleamos los domingos, a ver qué toca y al final igual siempre quedamos contentos con lo que se come, pero es verdad que ahora empiezan a entrar esos climas ideales para una buena pasta, para una buena pasta con una buena salsa, aunque a mí me gusta igual con aceite de oliva o con rucco o con algún peto. Hay determinados rellenos que no meritan ponerle una salsa porque te tapa. Ahora, sobre todo, que están los rellenos más exquisitos y diferentes, con tantas cosas ricas que donde le pongas una salsa muy fuerte, no disfrutás el... Yo muchas veces les recomiendo a los clientes que vaguen contra mí porque no les vendo la salsa, pero que no lleven cuando llevan un relleno como ravioles de bondiola, almendras tostadas y queso, tú no le podés poner una salsa. Hay gente que me dice a mí me gusta igual y lo llevan con una salsa boloñesa y le tapan totalmente el sabor. Esos ravioles van con aceite de oliva, con manteca y salvia. O máximo capaz de manteca y salvia o una cremita sin nada. O una crema y punto o si no con salvia, manteca y queso. Salvia y manteca te salva todo. Y ahí es el sumum porque deleitas realmente el raviol. De todas maneras los ñoquis que son el día de hoy son la vedette, esos van con todas las salsas. Es verdad. Con todas. Esteban, ¿cómo te inspirás vos? ¿Es un emprendimiento con tu hermana todavía? Sí, claro. ¿Cómo se llama? Coda, coda. ¿Tu hermana? Tamara Saez. Tamara. Con Tamara, ¿cómo se inspiran para hacer estas combinaciones que pueden parecer tan locas pero en realidad cuando las terminás probando o la que acabás de decir vos también Raquel, ¿no? Que capaz que ese raviol no se encontraba antes acá. Eso es real. No, no existía. ¿Cómo se inspiran ustedes a la hora de decir, bueno, además de los colores de las masas que están basados en verduras, ¿qué más? ¿Cómo voy a innovar esta semana? Bueno, es un camino, es un camino que se fue dando donde entre las recetas y combinaciones que uno va teniendo en conjunto con lo que el público también va expresando se va formando, ¿no? Creo que ambas partes son esenciales para la combinación. Yo siempre digo, bajo presión funciona mejor porque a veces vienen los clientes y dicen quiero algo de esto o ¿cuándo vas a hacer de tal? Ah, mira, vos lo escuchás mucho así como que... Hace tiempo que ya no hacés tal como nuestra propuesta cambia toda la semana permite esa esa sinergia con el público y el cual también inspira a la creación, ¿no? Mirá, estoy mientras que vos me contás estoy mirando los mensajes de la gente y acá Moni acaba de mandar una foto de ñoquis hechos en casa con una... Creo que es un estofado y parece no sé si de carne o de pollo pero por favor yo que vengo con hambre porque no me dio el tiempo hay muy buenos ñoquis en Uruguay había mucha tradición de cocinar la pasta en casa, ¿no? Obviamente todavía hay gente que lo hace pero para entre semana no es lo más sencillo sobre todo por, bueno, el estilo de vida ya no de los uruguayos sino del mundo el ñoqui en particular los ñoquis se hacían mucho en casa, ¿no? Sí, sí, sí y quedaban en mi casa por ejemplo los hacían deliciosos yo los hago pero reconojo que los compro más de lo que los hago ¿cómo ven ese cambio? ¿el uruguayo es de consumir en fábrica de pasta? ¿tiende mucho a la pasta a la buena pasta seca que también tenemos porque hay que reconocerlo? ¿hay gente que sigue haciendo en sus casas? ¿cómo lo ven ustedes en la conversación con los clientes? Comenzá tú Bueno, es una gran pregunta es una gran pregunta yo creo que hay varios factores hay acá, ¿no? creo que es algo también generacional de la elaboración antes era muy común que las abuelas que las madres eran como era imposible que no fuese así después creo que también la globalización creo, ¿no? que nos acercaron más productos que nos acercaron más variantes Sí, sí cuando nosotros éramos chicos acá no comías pasta italiana importada o sea que igual igual que lleve una lanza porque las pastas nacionales también para mí son muy buenas Sí, son buenas o sea hay como una linda tradición y otro factor creo que para mí tiene mucha presión los tiempos cada vez hay menos tiempo claro entonces y entre la pasta necesita su tiempito su tiempo y entre esa confianza también de probar se des das oportunidad y ahí es cuando comenzás el camino entonces una vez que estuve hablando con un italiano me decía en realidad no tenemos paciencia y no que no estamos acostumbrados a la frustración pero probar hacer pasta es lo más sencillo que hay porque si te queda mal además de ser terapéutico que tenés razón son 100 gramos de cada cosa o sea 100 gramos de harina un huevo y un poquito de sal y algo más me estoy olvidando para una porción digamos en el tema en el tema nuestro como trabajamos con sémola claro la sémola es muy dificultosa de trabajar porque necesitas rodillos pesados para amasarla no es lo mismo que harina sin duda la sémola tiene otra textura contame por qué la decisión de ustedes porque es lo que se usa más tradicionalmente en Italia sí porque en Italia durante el tiempo que vivimos la consumíamos y evidentemente se hace con sémola y cuando vinimos acá extrañábamos no tener un buen plato de pasta de pasta de sémola entonces por eso fue la decisión además en Italia por ley la verdadera pasta es con sémola de grado duro lo dice la propia y qué tiene cero grasa ácido fólico vitamina K una cantidad de vitaminas se fortifica además entonces lo que pasa es mucho más digestiva ¿entendés? es una pasta que realmente la digerís mucho mejor no es pesada y además si la comes el italiano que come viste varios platos tiene antipasto primos y como no engorda tanto como nosotros porque el italiano ellos lo que hacen es comen la pasta y después de la pasta comen la ensalada verde ensalada verde rúcula rugueta por ejemplo y eso sí eso te trae y los jugadores de fútbol comen antes de los partidos pasta pero de sémola en general los deportistas comen sémola todos los cuadros sí pasta de sémola la Roma Remadrid y además nuestros ñoquis son de papa y tienen muy poca proporción de harina por eso es la recomendación de que tienen que hacerse con el agua en ebullición realmente porque donde los pongan con agua tibiecita y crean que se la mataste ahí se deshace se deshace se deshace en un puré porque tienen muy poca proporción de harina ese es el secreto ese es el secreto tenés razón pero también era uno de los grandes uno de los grandes frenos que a mí por ejemplo particularmente hace tiempo me llevaba a no comprar los ñoques en fábrica de pastas era porque me parecían en algunos casos muy pesados estoy generalizando no todas las pero por lo general eran de harina no eran de papa ¿cómo son los tuyos? a ver justamente nuestros no son de papa nosotros usamos sémola tanto para la masa de los raviolones como los ñoquis entonces se cocina la sémola en un caldo con manteca y después se lo bate con yemas de huevo y parmesano a esa combinación se le colocan los diferentes sabores controlando la cantidad de caldo la cantidad de sémola controlás la densidad para que justamente no queden duras claro claro y ¿cómo se hacen? también igual agua hirviendo salada y nada más igual agua y suben cuando suben están pronto cuando suben salen un minuto esa es una de las preguntas que aparecían acá y es verdad porque a veces la gente le tiene miedo a los ñoques porque se hacen rapidísimo pero hay que estar ahí con la espumadera a felicitar y me dicen tus ñoques son como los que hacía mi abuela pero no puedo creer que los pueda comprar en una fábrica de pasta porque siempre compraba y eran que se te pegaban en el paladar o balines tipo que los tenías que dejar 5 o 10 minutos para que se cocinen eso por suerte en general no digo por todos pero ha cambiado creo que todos hemos evolucionado en lo que pedimos lo que pedimos el consumidor y en lo que nos ofrecen también vamos a ir a un corte porque si no me van a matar y acá volvemos enseguida estamos hablando de pastas estamos hablando de ñoquis feliz 29 señores y señoras participá de la sobremesa whatsapp 091 52 52 52 arroba radiomundo 1170 en twitter y en instagram estamos conversando de un tema opíparo esa es la mejor palabra para definirlo estamos hablando de pastas además en el día de los ñoquis una combinación perfecta que a las 2 ahora en este momento son las 2 y media de la tarde no sé a qué hora lo estarás escuchando vos capaz que ahora en vivo o capaz que después en el sitio web de la radio en spotify bueno donde sea te va a hacer agua la boca porque estamos hablando con ernesto con octavio con ay se me fue con raquel perdón de pastas en un día muy especial porque seguramente si no comiste ñoquis igual tenés ganas de comer ñoquis hoy así que tenés tiempo de salir corriendo o a pastas otavio o a punto p para comprarte tus ñoquis o a la fábrica del barrio lo que tengas cerca pero hacete unos buenos ñoquis o capaz que te animás a tirarte al agua y a hacer tus propios ñoquis estuvimos recibiendo muchísimos mensajes algunos de ellos luego de la consigna que largaron los compañeros hoy de mañana Laura me dice hago ñoquis de remolacha y ricota con pesto de rúcula quedan buenísimos incluso en verano mejores en verano también ñoquis de boñato zanahoria de boñato zanahoria rellenos de muzarella con salsa de crema de puerros con pancetas y boulet y algún fruto de seco ay pero Alicia perdón Alicia Benite Alicia Benite para acá porque sos tremenda y después dice acá otro Sergio del Prado que le gustan mucho unos ñoquis que son para celíacos que se ve que en su familia necesitan comer son espectaculares los recomiendo con cualquier salsa al dente y no se pegan Sergio del Prado bueno ya saben déjennos sus consultas porque la verdad que también hay muchas dudas con respecto a la pasta acá estábamos hablando en la pausa Esteban vos me decías que todas las semanas hacen un menú basado un poco en la creatividad las ganas que tenés de hacer ciertos rellenos o ciertas masas y también bueno lo que hay en el mercado y lo que está de estación que es que es súper importante sobre todo en momentos donde hay que mirar los precios cada vez más contame un poco de eso tal cual tal cual creo que eso es un privilegio poder jugar con una opción una opción que varía lo cual te permite moverte ampliamente y en lo personal es lo que me mantiene vivo en la en la casonomía la motivación de estar siempre con lo nuevo siempre variando buscando contame alguno de los rellenos yo leía los de esta semana y son una maravilla manejamos rellenos vegetarianos o a base de proteína varían varían por ejemplo usamos mucho berenjenas asadas que las podemos combinar con olivas las podemos combinar con si esta semana combinaste berenjenas olivas negras asadas y rúcula después boniato y queso azul panceta cuscuz y puerro hinojo braseado castañas de cayú por favor todo muy bueno también quiero decir que gran parte del menú se termina de definir en las compras en vivo en el mercado siempre llevo una base ya una cierta restructura pero después que lo podés cambiar según lo que encontrás tal cual ese para mi es el momento más vivo en la gastronomía en donde hay que decidir en donde hay que apostar y hay que probar normalmente para que la gente sabe cuando pueden mirar los lunes es el día que ustedes postean todo esto o los martes cuando es que ustedes anuncian nosotros vamos al mercado los miércoles los miércoles ya se hacen las compras y a partir del miércoles ya se postea la propuesta gastronómica y ustedes están abiertos todos los días menos no nosotros estábamos solamente los viernes ah no sabía todo comenzó porque cuando comenzamos en el local en el primer local que era muy pequeño tenía 20 metros cuadrados no nos daba la capacidad de producir y de vender entonces se pactó de esa manera nos cambiamos al año y poquito a un local mucho más amplio pero de todas maneras se me hizo conveniente el acortar los días y sobre todo para que la pasta de viernes a domingo de viernes a domingo sobre todo para que la pasta no sufra y no envejeja perfecto entonces estamos los viernes de 10 a 6 y los sábados y los domingos de 9 a 15 horas Raquel ustedes están desde hace muchos años los dos locales empezaron de primera o se expandieron primero fue el el de Chucarro empezó antes en el 2013 y estamos abiertos de martes a domingo los lunes son el día de descanso de la pobre gente que hace pasta todas las semanas los martes a sábado estamos de 9 a 5 de la tarde y los domingos de 9 a 15 horas tenemos delivery y trabajamos con como te decía hoy con exclusivamente con sémola este contame un poco cuando cuando tienen que definir no sé si es por año que lo hacen porque ustedes obviamente ya trabajan todos los días en dos locales cuando tienen que decidir bueno estos van a ser nuestras especialidades ¿cuáles son esas especialidades para ustedes? tienen los tenemos las especialidades que como te decía hoy bondiola almendras tostadas y queso en ravioles raviolones hay exquisitos de tomate seco queso gouda y cibulet calabaza queso azul que rico y este y un toque de cibulet también después tenemos los ricota espinaca y nueces y eso en raviolones o sea el raviol más grande y los y como vos que tenés varios años ya en el mercado ¿cómo viste evolucionar al uruguayo a la hora de pasar de los ravioles que hablábamos al principio que sigue siendo riquísimo pero les gusta probar no tienen miedo y yo fui avanzando por ejemplo en tratar de poner masas por ejemplo la masa de espinaca que hay unos triángulos que se llevan muchísimo que son de masa de espinaca con relleno de puré de calabaza porque la gente te pide mucho este mucho vegetariano claro como decía como decía esteban tiene que ser una opción sin ser vegetarianos los triángulos vedette son los de queso mortadela y avellanas opa de morir yo gracias a Dios no soy vegetariana pero está muy bueno la buena pasta para la dieta vegetariana es excelente porque podés moverte mucho otros que son un clásico son los hexágonos ricota limón y almendras tostadas muy ricos después de salmón queso y cibulet después tenemos triángulos clásicos de ricota nuez y albahaca bueno yo les advertí les advertí a los que están oyendo que no importa la hora se les va a hacer agua a la boca las lasañas son totales totales favoritas tuyas para mí tuyas tuyas no del negocio la que yo le llamo de la casa con masa de espinaca crema de hongos carne y y queso que rico esa es un espectáculo las tuyas Octavio no también la caprese por ejemplo muy buena la de pollo la de pollo también es muy buena ah mirá porque a los que les gusta el pollo vienen capas muy bien entonces hay un equilibrio nuestras lasañas son muy mojaditas muy cremosas este y que tipo de lasañas la lasaña con con masa de sémola con masa con masa de sémola en este caso como si fuera relleno no relleno pero como si fuera la boloñesa pero de pollo claro y después salsa blanca viene con todo ya salsa blanca todo pronta tres capas cuatro capas tenemos 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 individuales y también les damos la opción a la gente que me traiga una este una fuente suya de su casa y se las armamos buenísimo este y quedan como caseras como que las hiciste tú yo hago las lasañas caseras debo reconocerlo y también no toda la semana también tenemos diferentes este tamaños sin ser la clásica que vendemos diariamente es con de una porción pero tenemos también eh nuestras eh bandejas que pueden ser hasta para seis personas pero yo les recomiendo al que al que me pide lasañas que me alcance o le vamos a buscar una buenísima y encima estamos este ayudando un poco también a todo el tema de los envases exactamente te hacen reclamos por este por el tipo de envases sin duda eh tus favoritos Esteban bueno varios pero creo que el de higo con queso azul en una masa de cebada tostada que es una es una combinación muy 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 amable después en raviolones o en raviolones también en raviolones tenemos uno de suprema de pavo con una crema de maní y cebolla caramelizada también está muy equilibrada después uno de bondiola papa y chimichurri también en una masita de ajo es maravilloso como el chimichurri volvió ahora es cool vieron que el chimichurri es cool el chimichurri el humilde chimichurri y yo me encanta eso pero me encanta porque son esas cosas que traemos de siempre igual que la pasta exacto se puede innovar siempre pero pero la nobleza de los productos prima y más cuando manejas tonos altos cuando manejas ingredientes con tonos elevados siempre son buenos los nexos que te unen vamos a vamos a conversar un poco ahora de vamos a tratar de bajar esto a tierra para que la gente tenga piques para innovar en casa no solo a la hora de cocinar a veces uno decide comprar la pasta pero hacer la salsa por ejemplo o este comprar la salsa pero hacer la pasta a ver que les preguntan más sus clientes a la hora de decir dame piques para que esto me quede exquisito Raquel muchas veces me preguntan con que llevar los espaguetis o los fettuccini o los papardeles los papardeles son un poquito más anchos los más anchos y yo realmente la pasta sin relleno si la recomiendo con o con una buena salsa de hongos que tenemos que no le ponemos crema doble nosotros les recomiendo si no escucharon la semana pasada hablamos de hongos porque estamos en el otoño una época muy propicia de hongos no 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 ustedes solamente ustedes gracias por escucharnos pero les recomiendo a todos que si se perdieron ese programa vayan a buscarlo porque aprendí un montón sobre hongos y está buenísimo consumirlos los hongos son maravillosos y también con un un pez torroso que es con ¿cómo se hace? contame tomates secos queso parmesano oliva y almendras tostadas que rico es delicioso además de comprarlo en pastas Otavio también es una buena receta para robar si me permite si la podes hacer vale sacar apuntes si yo ya pero me quedo con estos piques los ñoquis te quedan exquisitos o con el pesto tradicional que lamentablemente no lo puedo hacer con con piñones como me gustaba hacerlos en Roma y lo hago con nueces claro nueces rúcula parmesano perdón nueces albahaca albahaca queso parmesano oliva y este y un toque de de pimienta mirá ese es el el tradicional pesto pero el el rozo es maravilloso ¿qué te que te preguntan a vos Esteban los ¿cuáles son las preocupaciones de de los clientes de los amigos de los vecinos cuando se acercan a comprar pasta son varias pero creo que se resume en dos una es el método de la cocción yo creo que lo que más les estresa al público es el tema de la cocción de no pasarse de que no se rompa de que no queden al dente y más cuando se elige una pasta así de calidad como la que ustedes ofrecen es una pasta hecha también a mano con moles y están cortadas a mano entonces mayor es eso son horas son horas de armados yo siempre digo que son terapia pura porque cada uno en su tarea y son tareas muy monótomas por eso también el lado de la búsqueda de los sabores es lo que compensa vos a la parte de repetición la compensás con la originalidad de inventar todas las semanas nuevas opciones muchas horas moviéndote pero pensando entonces creo que el tema de la cocción es un tema que pesa mucho lo que recomiendo siempre agua hirviendo con sal que vos pruebes el agua y esté salada no achicarse con la cantidad de sal debe llevar sal puede quedar muy sosa la pasta sobre todo la que no es rellena la sal no solo sal la sal realza sabores entonces es importante yo siempre lo que recomiendo es se pone cuando sube la pasta un minutito y con una espumadera se retira y siempre terminarla en el sartén siempre muy buena dato pro para nuestros oyentes cuando terminás la pasta la podés pasar con la propia espumadera grande que está bueno porque además esa agüita que queda sirve para la propia salsa ustedes me corrigen yo estoy hablando de atrevida puede ir a la sartén con la salsita que ya tenías pronta y pim 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 o con la manteca y la salvia como decía Raquel que estoy de acuerdo con ella que es una maravilla aparte la masa con sémula es más resistente soporta mucho más yo siempre lo que digo también es controlar la reducción de la salsa en esos minutitos por lo tanto partí con una salsa con una textura un poco más ligera para que en los minutos de cocción pero no son no son muchos que son dos o tres minutos que uno saltea un minutito también la pasta en el sartén sin excederse te permite tener mayor tiempo entre el emplatado entre esos nervios finales eso es algo que los uruguayos no hacíamos normalmente antes o por lo menos en la cocina de las casas porque bueno lleva un tiempito más todo sin sal la masa es sin sal entonces le recomiendo a la gente que le tiene que poner sal al agua muchos me dicen no, no gracias a Dios que no tiene sal porque yo como sin sal no le pongo sal al agua pero el que come con sal queda más sabrosa la sal la pasta poniéndole un poquito de sal el que la puede comer además con esos rellenos que vos me estabas contando que son muy ricos ya tenés ahí el sabor y la sal y otra cosa que les tengo que recomendar a los que compran gnocchis que nunca los pongan en fuentes hondas sí, porque los trabajos cuando los sacan como fuentes chatas la fuente chata y que pero eso está bueno para en general las pastas no solo los gnocchis por lo general no se apila la pasta claro no se pone en un bol porque si no tampoco la salsa la salsa no termina de enganchar bien o la salsa que pusiste abajo yo recomiendo siempre fuentes rectangulares fuentes ovaladas medios chatas y que uno la saca del fuego del agua y la pone directamente a la salsa y de ahí a la fuente vamos a ir a una pausa Lucía nos está escuchando acá Karina acá estoy buenísimo el programa tratando de absorber todo lo que dicen así que les agradece todos estos piques gracias Lucía por la escucha vamos a una pausa y venimos con más piques sobre las deliciosas pastas uruguayas este inspirados por estas por estos tres invitados de lujo de hoy participa de la sobremesa Whatsapp cero noventa y uno cincuenta y dos cincuenta y dos cincuenta y dos arroba radiomundo once setenta en twitter y en instagram que gran viernes que gran viernes de inspiración para terminar con una buena pasta capaz que son gnocis capaz que no si son gnocis pongan plata por todos nosotros porque nos viene bien a todos el deseo pero lo importante es compartir un platado de pasta compartir en familia capaz que hoy viernes capaz que el domingo o cualquier día de la semana a mí particularmente la pasta me levanta el ánimo los días que vengo medio chaucha que estoy cansada la pasta de energía pumba pumba lo que sí es importante lo que sí es importante y lo decía Raquel hay que saber elegir capaz que como lo acompañamos porque cuando uno come al mediodía a veces una salsa muy pesada bueno obviamente lo que querés es la siesta pero bueno yo creo que se puede comer en cualquier día la pasta de entre semana cuando te toca después una reunión a un ratito pero me acaba de dar por ejemplo Octavio un pique buenísimo que se lo voy a copiar y es incorporar el limón que queda tan rico con la pasta por ejemplo fettuccines espagueti contalo vos ahí está contalo tú estás apurada pones un puñado grande de parmesano en el plato o en el sartén le rayás un limón verde preferiblemente puede ser un limón amarillo importante que no tenga la parte blanca para que no sea tan agrío amargo y después le tirás un chorrito de aceite de oliva y ya está y ahí la pasta recién agrida y la pasta le vas echando pero poquito un poquito de agua ese es otro pique que está bueno compartir porque a veces como nosotros antes teníamos la costumbre de colar el colador no quedaba nada del agua un error a un colador perfecta pero porque yo lo explico pero ustedes me corrijen porque esa pasta le quedó mucho perdón esa agua le quedó mucho de la pasta como los almidones entonces eso sirve para espesar también un poquito la salsa ojo sin tampoco medio litro es un poquito un chorrito y le da humedad que mucha gente la escurre mucho y te queda seca le ponen el queso y la colaron demasiado y entonces te queda un masacote la pasta tiene que ser con humedad entonces yo siempre que pongo a un sartencito saco con un cucharón el agua hirviendo y se la pongo de a poquito y sigo revolviendo así sea rellena o sin rellenar claro Esteban vos me sí contame vos otro tip otro tip muy parecido otro tip cuando se usa manteca se emulsionan en el sartén la manteca con un poco del agua de la cocción exacto moves un poco con la muñeca y ahí generas una cremita una falsa crema claro le volcas la pasta le das ese minuto minuto y medio y antes de salir una cucharadita más de manteca para que le vuelva la cremosidad eso es buenísimo para las recetas que me recomendaban con manteca y salvia yo tengo salvia plantada en casa y la estoy aprovechando porque está hermosa en esta época hay que plantarla para mí hay que ir al vivero y pedirla ves como cambió de tiempos atrás en donde se sabía la pasta sola con la manteca encima a una pasta con la emulsión de la manteca es otra cosa y además evitas un poco de grasa evitas grasa bueno todos fuimos aprendiendo en el camino nosotros con Alexandra nuestra productora estamos pensando en hacer un programa solo de manteca porque creo que tuvo un periodo también de mala prensa que absolutamente injustificado porque la manteca es maravillosa simplemente que como todo no hay que abusar es lo mismo que nos pasa con cualquier comida una cucharadita de manteca por día para el cerebro mis hijas se ríen de mí para mí el pan con manteca señores no me lo sustituye nada en la vida y por algo también los restaurantes de todo el mundo incluso los los cinco estrellas Michelin te siguen poniendo hoy la manteca que antes era la tradición pero bueno dejemos eso para el programa volvamos a enfocarnos en las pastas quiero conocer sus sus recetas favoritas que puedan compartir relativamente sencillas digamos de algunas ricas salsas ya dijimos acá algunas pero este a ver Raquel contame una a ver que te gusta bueno nosotros tenemos la salsa cuatro quesos que no la hacemos con crema doble que es la fusión de cuatro quesos solo con los quesos solo los quesos con leche mirá no crema son los quesos como si fuera una fonde rayados digamos rayados con un poquito de leche para unir para unir emulsiones sí y que quesos usas uso queso mazdam queso parmesano queso gouda y queso danés que como cuál sería acá el queso azul danés ah perfecto pero hay muchos tipos de quesos azules exacto no uso el uruguayo ni el argentino porque son muy muy mantecositos entonces no se le siente el gusto y en menos proporción el azul que el resto verdad sí sí está bien y le pones leche si fuera va a ponerle como para cuatro personas cantidades aproximadas y le pongo leche como para que haga una crema con esos quesos que pero qué decir 200 gramos de cada queso y menos de queso azul claro claro el queso azul va como si fuera una manteca a lo último perfecto cuando ya apagaste el fuego de que se te hicieron ahí pones el azul para lo último y con qué va bien de las pastas de las pastas va con los ravioles de mi fábrica por ejemplo con los que son de tomates secos que te decía yo queso gouda y cibulet esos llevan una salsa una salsa de quesos brutal y también con todas las pastas sin relleno los papardeles los espaguetis los cabellos de ángel los fettuccinos los cabellos de ángel nosotros los usamos mucho para comer con salsas eso es tenés razón porque los italianos la usan muchísimo y nosotros teníamos el cabello de ángel de la sopa nada más que igual a mí me encanta pero prueben los cabellos de ángel con una salsa o de queso o boloñesa nuestra salsa boloñesa es muy pedida les encanta y la simple de tomate y albahaca tenemos una salsa que es simple simple que la gente te diría ay pero quien no sabe hacer pero no sé le damos un toque para mí la boloñesa les reconozco yo la boloñesa la hago en casa copiada lo mejor que puedo de la de mi abuela porque nunca le llegué a pedir la receta exacta pero creo que ahí me estoy especializando y la estoy logrando y para mí la boloñesa es sinónimo de comfort food como le dicen los americanos y de que se vino el fresquete y vamos a hacer algo con boloñesa y me encanta y nuestra caruso que la hacemos con el verdadero extracto de carne porque nadie usa extracto de carne para la caruso porque está carísimo pero bueno pero hay que igual dura mucho dura mucho yo en la fábrica le digo a la gente miren si ustedes quieren comer bueno yo utilizo todos los productos de primera calidad claro si tengo que subir los precios los subo los subo usted compre un poquito menos pero no bajo la calidad si no tengo extracto de carne si yo no tengo extracto de carne no hago la caruso es como que me digas que una boloñesa no tengo carne si no tengo carne no la hago y yo la caruso si no tengo extracto de carne la saco de circulación sino también con un buen fondo con un buen fondo de carne no es tan intenso pero también se logra y a ver alguna receta favorita tuya alguna buena salsa receta te soy sincero lo primero que me salió son las milanesas de mi madre así que le mando un beso que me está escuchando toda madre es importante porque todos influyeron mucho en nuestra cultura astronómica y se me venía la milanesa pero bueno está bien obvio y quien no disfruta una buena milanesa también en la vida que cosa más rica pero de pastas que podes aconsejarle a la gente bueno mira también me quedé pensando en la charla de la salsa una buena salsa de tomate bien simple el tomate natural se corta al medio se condimenta con azúcar sal y ajo y así se asa en el horno en el horno hasta que esté en un 50% quemadito a no tenerle temor a ese tostado en realidad es acarameladito es acarameladito cuanto más azúcar mejor para su caramelización y ese tomate así como está natural se licúa esa es la salsa más neutra sin acidez sin nada si para los que tienen algún problemita de salud o reflujo no sé qué esa salsa bien neutra te permite el agregado de distintos ingredientes es muy buen dato el que das yo a veces cuando me agarro los domingos bastante descansada hago eso mucho y los dejo sin procesar para la semana porque un día podés usarlo para salsa otro día para una ensalada cortaditos como si fueran secos pero que no obviamente no son secos no llegan a estar secos del todo pero eso te salva la vida y te da un sabor a cualquier plato a una buena ensalada de beringuena de lo que sea incluso ese tomate sin el procesado podés congelarlo sin ningún problema para salsa de pizza para salsa de luz es fabuloso y ahora yo vi la feria el miércoles y los tomates están 80 pesos o sea dentro de todo bastante razonable bajaron un poco no son los tomates de verano que son la maravilla pero es un buen momento para aprovechar el tomate los que los quieran trabajar si la berenjena yo uso berenjenas asadas como tu decías hoy para hacer un relleno la berenjena si está de estación de puré de berenjenas asadas que delicia me quedan dos temas quiero charlar con ustedes que salieron en la tanda y es que bueno ustedes usan pasta de ¿cómo le llaman? semola de grano duro semola de grano duro y me contaba Octavio que tuvo una sorpresa cuando fue a buscar el origen de la que se usa en Uruguay claro porque le preguntás a cualquiera y no saben si nosotros producimos semola acá de grano duro y acá hay molino molino San José en Uruguay hay molino Florida excelente semola y cuando eso viaja al exterior viste de la parte de exportación en Italia pregunté y me dijo esta semola vi el origen de Uruguay la fortifica y la manda de vuelta cuando la quieren vender en paquete pero ahí dice made in Italy pero es Uruguaya de origen de origen uruguayo y la fortifican en Italia pero ustedes utilizan nacional y Esteban también la compramos en los bolinos y es bueno que con la guerra que hay ahí se fue todo al diablo porque son países grandes países productores de cereal impresionante que no nos falte la semola por favor super serio que no no las exporten todas porque también ese es el otro peligro ahí empiezan a aumentar los precios una vez que te acostumbras a la semola pero todos me dicen que no es tan sencilla de trabajar en casa no para el que hace pasta casera la semola es la parte vitria del trigo el trigo la primera molienda son la harina 2, 0, 3, 0, 4, 0 y después te quedan unos granos que parecen cuarzo que se entienda más duros eso requiere una fuerza mayor tonelaje para hacer la harina esa harina que los tanos descubrieron hace más de 3.000 años es la famosa grano duro y esa es la que tiene propiedades cero grasas vitamina K ácido fólico es muy superiado bueno vamos a hacer un negocio cada vez que querramos con todas esas propiedades vamos y la compramos pero si la queremos hacer en casa la hacemos con harina porque bueno evidentemente no te y que harina es mejor para la pasta si no también se puede usar un poco de sémola y un poco de harina perfecto eso lo hace más trabajable eso también te da mayor flexibilidad pero si es que harina la 4 o menos yo soy fiel de la 4 o 6 vos sos la 4 porque la otra es más para panes ¿no? si pero con la sémola se puede hacer si vos tienes una máquina hoy en día si que ahora la gente tiene la puede hacer y hay gente que la hace bien a mano la puede hacer porque te da fuerza pero la amasas eso no es problema el problema si tienes las grandes cantidades que conviene más tal cual si tal cual bueno señores la verdad se nos ha ido volando como siempre este programa les quería denme no les agradezco a ustedes que vinieron déjenme buscar una cuenta de instagram que se llama a ver si aparece se llama pasta grannies bien de los yankees hacer estas cuentas pero en realidad las grannies son todas italianas la mayoría y ellos van recorriendo Italia buscando este señoras señoras grandes en general que deberíamos mirar todos los días porque tienen su canal de youtube también porque te dan unos piques maravillosos aparte de que son unas maestras por supuesto muy autoritarias en general como debe ser la buena pastera la señora que dice se hace así no me la haga de otra manera bueno les recomiendo pasta grannies en youtube o en instagram pero antes que nada les recomiendo que hoy intenten comer unos buenos gnocchis si no son gnocchis ya vayan planeando el domingo y tu también los vas a comer gracias porque ya me dijo Raquel que me va a mandar unos ricos gnocchis y como le voy a decir que no los gnocchis y claro que si pero más allá de eso vayan pensando el domingo a ver que hay pueden mirar en instagram que hay en punto pastas este domingo es primero de mayo ah ustedes no están hay que empezar con tiempo punto pastas si abre nosotros estamos abiertos porque ellos abren además viernes sábado y domingo no se van a perder un domingo tienen la mejor razón ustedes no pero se puede comprar el sábado el sábado hay que planear con tiempo mañana estoy como de 9 a 5 de la tarde perfecto y se tratará como un domingo y hoy por ser día de gnocchis vamos a estar hasta las 7 la gente va mucho a comprar unión que sí sí porque a veces no llega sale el trabajo en el carrazo también vamos a tener horario más extenso y en el caso de ustedes tienen delivery y en el caso tuyo nosotros también los sábados y los domingos de 9 a 15 horas eso es muy importante porque nos hemos acostumbrado a mí me gusta ir porque me gusta chusmear mucho lo que hay en la fábrica igual lo que sucede en la pastería es que la gente la gente va porque disfruta ir porque disfruta sí, sí conversar con ustedes muchas veces a mí me pasa que hay gente que no me acepta delivery porque le gusta venir a comprar la pasta y gran parte de los menús de muchas familias se terminan de definir en ese momento claro cuando empiezan a hablar deciden en ese momento eso es lo lindo también para recuperar ahora que tenemos de vuelta libertad para salir con un poquito más de seguridad aunque bueno hay que cuidarse pero volver a conversar con los expertos como ustedes intercambiar y ahí vamos a tratar de que sepan que hoy vamos a estar tanto en Carrasco como en Chucarro hasta las 19 horas después les paso fotos de cómo me quedaron los míos y después voy a ir a visitar mañana a Punta Pasta también para y a ustedes para para adelantarme al primero de mayo que suele ser un día medio enloquecedor a veces para mucha gente mucha gente como sabe que están hasta los shoppings cerrados claro hay que prever que se acaba el mundo un poquito o sea que mañana va a ser un sábado va a ser un lindo sábado pero bueno gracias a los tres gracias Raquel gracias Octavio gracias Esteban gracias por estar acá por compartir su saber que la verdad que a mí particularmente siempre me dan unas ideas maravillosas son las las 3 de la tarde y ya estoy muerta de hambre o sea que va a estar bravo el día de hoy pero donde sea que estén escuchando este programa capaz que varios días después de cuando lo hicimos en vivo bueno aprovechen vayan anotando estos piques y aprovechen para conocer también estos dos emprendimientos maravillosos para comer buenísima pasta y como les decía Uruguay tiene muy buenas pastas no siempre se consiguen pastas caseras no envasadas fácilmente en Uruguay por suerte tenemos en todos los barrios así que gracias por compartir este programa gracias a ti y a ustedes nuestros oyentes bueno la semana que viene les contamos la consigna para que como como hoy nos cuenten que están cocinando o que quieren saber del tema en cuestión esperamos sus mensajes gracias por acompañarnos y hasta el viernes que viene la sobremesa se repite los viernes a las 21 horas y los domingos a las 13.30 ya